¿Dónde están los Romeros? Con esas imágenes la organización de la romería de Pérez Celedón quiere recordar todo lo que viven cada año en la peregrinación a los pies de la negrita. Hay unas son bajadas y otras son subidas y sin Jesucristo es nada mi vida. Pasito a pasito íbamos caminando. Con la pandemia se suspendió este año y con el fin de involucrar a la población que no podrá caminar, tomaron la decisión de elaborar un video con fotos de las personas quienes en años anteriores han participado en diferentes viajes hasta la Basílica de Los Ángeles. Más de 3.000 imágenes llegaron a la organización y la idea es compartir por medio de la página en Facebook del grupo. ¡Con fuerza! ¡Hasta el final!